No, un cactus. Soy un cactus, pero me he hecho más conocida que en Miami como el pepinillo. ¡Oh, no! ¿Qué tal? ¡Oh, no! Me trajo un regalito. ¡Qué cariñoso! Todo menos la entrega del regalo. Deseo tomarme una piscola aquí en tu evento. Tía Herminia. ¡De Chillán, viejo! ¡Te quedas acá! ¡Todavía no termina! ¿Qué educación le han dado? Está hablando Gloria, tema súper importante. Y el otro va, ¿a dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi deseo es tener amigos. ¿Buscas amigos o una relación swinger, Ángela? Amigos y amigas, adivina, llegamos a los Estados Unidos, llegamos a Miami, un calor que hace acá y tenemos shows, tenemos shows por acá. Pero antes de eso, hay que pasar por migración. Acompáñanos en esta Adventures, aventuras, aventuras, un, dos, tres, YouTube. Hoy, 31 de octubre, hoy 31 no, sí, pues hoy 31 de octubre, día de Halloween y vinimos a comprar nuestro disfraz, ¿no es cierto? Sí, son buenos para el Halloween. Llegamos tarde a Halloween, todo navideño. Cuando son las 5 de la tarde con 42 minutos, día de Halloween, aún no tenemos nuestro disfraz. ¿Qué es eso? Buen idea. Es como sangre. Vamos a poner duela por la ropa. Sí, yo necesito disfrutar Halloween. My Halloween, my first Halloween in USA. ¿Qué les pasó chiquillos? Halloween mezclado con Navidad, a mí mismo. Está bueno, sí. Está bonito, ¿no? Ya. ¡A trabajar! Cabeza dura. Lo llevamos. Eh, eh, eh. ¿Dónde va a ir, tía? Ya no quedan disfrages, ya, pero... Mira, hay pijamas, pero navideños. Estamos en un supermercado, en la sección disfraces. Y aquí estamos los rezagados, los que no encontramos disfraz, o no nos preocupamos de encontrar disfraz durante la semana. Así que aquí estamos, hay cierta desesperación en las familias. No hay cierta desesperación en las familias, porque a veces ponen así gas y... Está impecable. Creo que ya encontré disfraz. Pero es de verdura. Es de verdad. Es un cactus. Ya. Un pepinillo. Estoy listo, Halloween 2023, in USA. Nos fuimos a Salt Beach, Miami Beach. Halloween. ¡Feliz Fabio! ¡Feliz Fabio! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lavio! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Cuándo es de enfermera? ¿De enfermera? ¡Sí, tiene el corazón! ¡Corazones femenillos! ¡Feliz Fabio! ¡Femenillo! ¡Wow! ¡Deja abrazarte de nuevo, porque... ¿Tienes un novio? ¡Felicillo! ¡Felicillo! ¡Wow! ¿De qué te desplazaste, hija? De brujita. ¿De brujita? ¿Cuál es tu nombre? Joana. Joana. ¿De qué parte de Chile eres, Joana? De cuiricos. ¿De cuiricos? ¿Y de qué te disfrazaste? De escubidú. De escubidú. A ver, ponte la mano. Escubidú, papá. Escubidú, papá. Escubidú, papá. Escubidú, papá. ¡Sí, así! ¡Sí! ¡Le, le, le! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡El pepinillo! Pero no es un pepinillo, es un cactus. I am cactus. Soy un cactus. No es un pepinillo. No es un pepinillo. Hola. Hola. Se te sienta famosa el pepinillo. I am pepinillos. No, soy un cactus. Soy un cactus, pero me he hecho más conocida que en Miami como el pepinillo. Sí, vamos. Sí, vamos. Vamos a avanzar, porque... y otro ambiente super distinto a chile completamente i am comedian ariana y okre en russia my name is cia nice to meet you como la pasada dijo estamos creando para youtube carla 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 Lindo Halloween aquí en Miami, nosotros nos vamos a descansar porque mañana siguen las actividades. Para nosotros fue súper diferente, es que la primera vez que estamos haciendo estas cosas, muy entretenido, lo pasamos súper bien. Muchas gracias, Happy Halloween. Hola, buenos días. Nosotros seguimos aquí en Miami. Nos invitaron a la radio Ritmo 95. Es una radio donde trabaja mi amigo Bonko Quiñongo. Bonko Quiñongo triunfador, Festival de Viña 2019. Ahí nació una amistad y hoy día vamos a ir a verlo a su programa. Su programa es el número uno, lo más pegado acá en Miami, en español. Salsa 106.3. ¿Pero qué es ese otro programa? Ah, es que aquí hay varias radios, pero no. El otro en la 92.3, todas las clásicas de la A la Z. Nosotros vamos a Ritmo 95. Así que acompáñanos, mira dónde anda tu amigo Internacional Total. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, me respeto, hermano. Hola, permiso. ¡Coñón! ¿Qué tal? ¡Coñón! ¡Coñón City! ¿Qué tal? ¡Coñón! ¡Coño, coño, 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 coño! Señores, ¡Felipe Averio en la casa! Acá antes te acordaba, pensé que no te ibas a acordar. ¡Coño, mi hermano! ¿Cómo no me voy a acordar de ti, bro? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. ¡Feliz bien, bienvenido, hermano! Muchas gracias. Sí, bueno, fui de alguna manera el lazarillo de Bonkoe en Chile. porque al principio no nos entendíamos mucho, ni yo le entendía ni él me entendía, los chilenos hablamos rápido pero nos conocimos allá, fue una experiencia muy bonita, bueno, sabemos que Bonco se llevó ahí todas las preseas y ahí nos conocimos y no nos volvimos a ver hasta hoy en el Teatro Trail ahí vamos a estar para toda la comunidad chilena y bueno los que quieran la verdad y ustedes están todas las mañanas acá, si señor hola Felipe aquí se reporta otra jornada en Miami Beach hoy día a día de playa ahí si, tenemos que llenar esta vaina esta vaina loca no sé si la cámara logra que ahí mejora pero muy muy al cuidado ya si me voy a buscar la cámara tienes que apagarla ya es de noche acá en la pequeña habana en la calle 8 y aquí estamos en el Teatro Trail donde vamos a estar mañana mañana vamos a estar acá y mira las letras que tiene el Teatro tu amigo tu amigo acá ya está todo listo para mañana dar una gran, gran, gran función eso es lo que esperaba que la gente se ría se entretenga lo pase bien gente de Chile por supuesto gente de Cuba por supuesto este es un teatro cubano gente de Colombia la dueña es colombiana gente de Venezuela cada vez hay más venezolanos venezolanas acá gente de los Estados Unidos mal que mal estamos en los Estados Unidos y gente bueno gente de zona esta señal de que vemos bien el cartel del éxito está encendido ustedes que me vieron en el TVU en Concepción probando los sándwiches del Manhattan cuando terminaba mi día más bien mi noche el hambre se sobrepuso a mis convicciones demuestran lo rico que estaba y han pasado los años llegó el día del shows primer shows en esta gira por Florida Miami ¿cómo está? y ya estamos en el camerino a puertas de comenzar el shows nos vemos ahora un, dos, tres YouTube esto es Miami la diversión recién comienza y las penas nunca más habrán hola, hola hola ¿qué tal? qué rico que vinieron los estaba esperando así que aquí estamos en Miami ya sé cuándo que están por acá este aplauso es para cada uno de los que estamos acá llegamos a Miami ¿y cuáles son los siguientes pasos? Dubai ¿no? Dubai pero vamos con calma estamos aquí en Miami adecuándonos a Miami todos de aquí de Miami o alrededores de Colombia Chile oh, Chile oh, oh, oh oh, oh oh Cuba 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 ya, se entendió ya se entendió que somos de distintos lugares ¿ya? ¿cómo? me trajo un regalito oh qué cariñoso todo menos la entrega del regalo el que se haya tomado la molestia de comprarme algo genial la manera del delivery no le daría propina me lo lanzó me lo lanzó o sea, yo pensaba puede ser un peluche aunque por la manera un explosivo así que lo dejamos acá no me expongan a tal vez una tarántula aquí va a salir una pitón pero no tengo tanta ansiedad que no podría ya, espérate justo no tenía justo hoy día me fui a bañar a la playa con jeans porque no traje fíjate es justo de mi talla amigo, ¿les puedo decir algo? ustedes están acá más ordinarios en serio en Chile no eran así pensé que el primer mundo los había hecho evolucionar involucionaron involucionaron les dejé unas cajitas me gustaría abrir esas cajitas y ver qué me escribieron que pasen las cajitas por favor deseo mira, este está bonito este está bonito está bonito y es ilegal me gusta ah, no mira me involucra a mí es Diana Herrera la que lo escribe dio su nombre deseo darle la ciudadanía estadounidense a Felipe Abello pone el himno nacional por favor pone el himno nacional de los Estados Unidos y está el senador está el gobernador de Santis César Antonio Santis Diana Herrera Diana Herrera ¿Diana eres tú? ¿Estás aquí? ¿Diana? ¿Puedo ir para allá Diana? querida Diana cuéntame tu deseo ¿trabajas en el consulado? ¿tienes alguna movida? cuéntame sí trabajo para el Departamento de Salud del Estado de la Florida y yo tomando un juego esto entonces ¿cómo lo solucionamos? ¿qué te acompaña hoy? mi ex esposo ¿mi ex esposo? me habían hablado de las costumbres liberales de acá no estoy dispuesta a que tengas la green card perfecto 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 esto a nadie le incomodaría ¿no? perfecto perfecto quiero mandarle un saludo a mi mamá a mi viejita quiero mandarle un saludo a mi mamá ese es mi deseo soy Tomás Armas estoy en la ubicación L8 encendemos luces por favor ¿dónde está la ubicación L8? ¿eres chileno? sí es Santiago mándale un saludo a su madre ¿cómo se llama ella? Paula señora Paula aquí está su hijo no sé a qué se dedica su hijo acá ¿a qué te dedicas acá? viene a visitar a un primo ah viene de turismo eres bien apegado a mamá yo pensé que hace muchos años te habían mudado a forjar un porvenir acá pero veo que este joven hace una semana y media salió del aeropuerto donde imagino la mamá armó la maleta le compró el traje de baño a todo esto tengo un traje de baño que me sobra no, muy bonito muy bonito no soy mal agradecido no soy mal agradecido mándale saludos a la mamá hola viejita justo salí en la caja los deseos chau salúdalo yayami sí, para que le lleve un regalito a la mamá tenemos merchandising oficial mío hace entrega de este merchandising Javiera Carril nuestra productora merchandising merchandising que solo se puede conseguir en este show en vivo ya que en migración no pudimos entrar el resto de la mercancía ¿por qué hay gente que me pide entradas y después no vienen? Luis Jara y familia Marcelo Ríos y familia ¿escribiste algo? ¿no te gusta participar en esto? solo mirar y ser un fisgón malicioso sí, sí, sí solo te gusta mirar ¿no? y escuchar conozco a los de tu laia ¿cuál es tu nombre? Horacio Horacio ¿tú de qué nacionalidad eres? chileno chileno, sí, sí por tu falta de respeto para conmigo sabía que eras chileno sabía que eras chileno sí ¿a qué te dedicas acá? estás afincado acá ¿no? 51 años 51 años acá oh se conserva muy bien ¿eh? pero los que no lo están viendo un chugardadi de de esos antiguos de esos antiguos no estoy diciendo él pero la apariencia de un chugardadi de esos antiguos de dos, tres familias ¿te acuerdas? pre redes sociales no estoy diciendo que tú seas así pero ¿te acuerdas los caballeros antiguos sin redes sociales tenían dos, tres familias dos, tres familias sí y solamente para los funerales se veía cuando empezaban a aparecer las otras familias no digo que este sea el caso don Horacio increíble el respeto que ya le dije don Horacio ¿don Horacio eres amante de la lectura? absolutamente ¿qué estás leyendo Horacio? realmente es atractivo ¿verdad? realmente el viejo es atractivo Horacio ¿qué estás leyendo en la actualidad? yo creo que más libros dedicados a tu trabajo o te das el tiempo de una novela de repente un un cincuenta sombras ¿qué estás leyendo Horacio? ¿qué lees Horacio? me faltan las últimas páginas al Kamasutra se puso asqueroso Horacio para Horacio tenemos literatura hace entrega de ello gracias Horacio Javiera Carril un libro gentileza de Editorial Planeta que es una editorial que me apoya para el caballero lo vas a reconocer de inmediato amigo ya quisiera hablarle ya un poco más en serio yo feliz de estar acá yo hace tres años hice un show en un modesto teatro en en la ciudad donde yo estaba viviendo o sea estoy viviendo todavía ya me mudé acá en mi mente estaba estoy viviendo y fíjate que era en el parado 14 de Florida así se llama pero allá es la Florida la Florida en Santiago y yo hice un show que se llamaba Miami porque yo quería irme a Miami porque por esos años muchas artistas de mi país se habían mudado a Miami pero yo no tenía la posibilidad no me estoy victimizando pero yo no tenía la posibilidad de viajar a lugares tan hermosos como Miami entonces me conseguí una planta plástica una palmera y la instalé y empecé a contar historias de Miami que nunca había vivido cosas que veía en redes sociales de vivencias de otras personas no porque me quería ir a Miami y no es de arribita pero yo igual siento como que ya en Chile no no te lo digo sinceramente entre nos como que se tocó techo un poquitito un poquitito se tocó techo no pero me quería ir a Miami viste que varios artistas que están en Miami por ejemplo Américo vive en Miami Iván Zamorano Miami el Chino Río en Miami Jadoe Miami han pasado tres cuatro años de eso y hoy estoy en Miami en Florida y tengo un grupo maravilloso fíjate de colaboradores que obviamente no los traje lo caro que es venir para acá no vinieron algunos el bueno de Sebastián él con su simpleza fíjate desde con su lente con esta cámara que es mía o sea doy trabajo y además le entrego el material para que trabaje está haciendo su práctica lleva dos años y como está aprendiendo pero ya te voy a empezar a pagar pero mira estás conociendo Teatro Trail lo ha conocido bastante bien porque se está quedando acá él para preparar todo antes de que lleguemos es muy profesional se queda aquí duerme debajo del parlante ya llegamos otra jornada más ¿cómo está YouTube? aquí en Orlando segundo día en esta gira por Florida y hoy toca la Punta Bar on Grill ¿qué tal? ya está llegando la gente me cuentan para vamos a amenizar su cena su comida su bajativo en Orlando Florida aquí anda tu amigo tenemos la ropita de guau no voy a ir así no voy a ir en chanclas y sudadera no tú sabes que mi estilo es glamour lo mío es glamour porque hay que darle nivel al show hola hola ¿qué tal? permiso hola ¿qué tal? permiso hola ¿qué tal? oh buena cena su longaniza antes de entrar al show siempre conveniente es entrar al show ojalá un poquito pesado porque te vas energizado pesado pero sí pesado sí a ver vamos a sacar el tiro ¿qué será esto? este es un un tequeño frituri y queso mi fascinación por los tequeños es ya un vicio y ahora vamos a nosotros preparé unas palabras que hablan de la ciudad de Orlando de pesa que hoy día llegamos y directo al show cuatro horitas manejó el bueno de Gabriel para llegar acá a la punta grill la punta bar and grill local venezolano pero que abre sus puertas a toda la comunidad latina voy a partir diciendo hola amigos de amigas hola amigos y amigas de Orlando soy Felipe Abello vengo de Chile les traigo mucho no esa flatulencia no sí 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 hola hola muchas gracias gracias por venir un gusto tenerles acá en la punta bar and grill pensé que no iban a venir y vinieron no vinieron todos pero vinieron los precisos se les ve bien fíjate veo que fue el único que vino de gala lleva mucho rato usted porque les comento a los demás veo una java una java de Pilsen dorada somos todos como de la misma edad ¿no? por lo que puedo a ver si déjame ver sí 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 a ver voy a preguntar te aplaudan los que estamos entre menos de 20 años menos de 20 años nadie qué bueno qué bueno porque en esta taberna que haya un niño aquí nada que ver ya levanten la mano los que estamos o sea están porque no estoy entre 20 años 20 años y 29 años mira sí y muy respetuosos se nota que llevan ya tiempo en Orlando son respetuosos sí claro claro sí y con más seguridad claro levanten la mano con seguridad papeles al día todo todo correcto todo correcto bien ahora levanten la mano los que están entre 29 años y 39 años sí hay una cosa ya de de que la vida ya te ha dado algunos golpes entonces estas instancias se disfrutan ¿no? ¿no es cierto? se disfrutan más participativos no tan indiferente como el otro adolescente no, no aquí ya ya la vida te ha dado golpes queda todavía queda pero ya ya estás disfrutando aquí estamos faltó uno más inmaduro que los demás más inmaduro que los demás no, pero yo resuelvo tan bien estos casos mira mira mi reacción y se le ignora y se le ignora se le ignora y él se da cuenta y después de un rato se retira se retira se retira está simpático el chubo ya hablando bura tontero muchas gracias voy a tomar un poco de agua me hidrato y continúo me hidrato y continúo en este show internacional en Punta Bar & Grill Orlando 20 hasta para el público de YouTube suscríbete subscribe no, yo he estado viajando harto y por ejemplo estuve en México no sé si alguien ha tenido ocasión de ir a ese hermoso país o sea, hay alguien que sea de México ¿sí? ¿de México? ¿de qué parte de México? Sinaloa sí, Hugo ¿sabes qué? la última vez que vine a Orlando pregunté esto mismo y alguien me dijo Sinaloa es la misma persona no sé si hay algún mexicano hoy día acá sí adoro México ¿de qué parte de México? Dios mío me está siguiendo el crimen organizado es que una vez casualidad pero ya dos veces no, no estigmaticemos hay de todo en todos lados uno ha visto tantas películas que los ve salir a los gringos gringos de los locales para comprar armas eso pienso yo eso pienso eso pienso sé que no sé que no pero no hablemos de esos temas es que el de Sinaloa nos metió en esos temas que pasen las cajitas vamos a leer lo que escribiste esa carta esa carta que que quieres mandar para para tu tierra natal pues Chile deseo ganar más dinero qué bonito qué bonito qué bonito y genera aplausos bueno finalmente el dinero sirve para muchas veces para obtener no la felicidad porque el dinero nos hace la felicidad nos hace la felicidad pero provoca una sensación muy similar a la felicidad pero la necesidad de bancada siendo más por ejemplo ahora mi necesidad ¿cuál es? venirme para acá y luego un yate entonces antes yo no pensaba en el yate así que este deseo no porque siempre van a dar más necesidades si ese deseo hubiese dicho deseo ser feliz ahí sí quedó ahí en la basura que nadie levante ese papel nunca más nunca más no si yo soy así también deseo tomarme una piscola aquí en tu evento y puse la ubicación búscame todo real ¿eh? todo real viste que pongo ubicación búscame deseo tomarme una piscola aquí en tu evento la letra redondeada la P la escribe en alto todo eso significa muchas cosas sí la O muy redonda ¿quién? se pueden abrir fíjate que acá los deseos se cumplen te digo eso no más quiero que esta persona anónima se levante de pie de pie por favor Tía Herminia música de reencuentro Tía Herminia la Tía Herminia de Chillán Viejo a los Orlando Magic al escenario por favor tía y puso búscame tú no sabes la cantidad de mensajes que recibo uno tiene que ser frío en esta profesión y no entregarse la lujuria me podría entregar perfectamente la lujuria no lo hago no lo hago no lo hago oh llegó querida hola ¿cuál es tu nombre? Gloria Gloria cuéntanos un poquitito de ti Gloria bueno yo soy una antes de conocerte y otra después de conocerte qué bonito este es un lindo ejemplo de lo que buscamos en nuestra iglesia ah perdón por eso es que en esta mi cajita van a depositarme querida Gloria tú de qué parte eres Gloria una breve síntesis de tu vida vámonos a los orígenes ¿dónde nació Gloria? en un pueblo en el llano de Venezuela estado huarico conozco corazón de Venezuela corazón de Venezuela ajá y bueno este dada las circunstancias que todos sabemos no he visto noticias no no estaba medio desconectado ¿cómo está la cosa ponernos estado ¿hace cuánto tiempo estás acá? tres años tres años ¿quién te acompaña hoy? una amiga ¿cómo sabes y conoces del pisco? bueno a raíz de lo que ha pasado tiene que escribir disculpa tiene que carisma uno está pendiente de lo que dice yo tengo que hablarles más rápido porque si no se me aburren en cambio que acá por favor te escuchamos mira a raíz de a raíz o sea hay un manejo de vocabulario me encanta te quedas acá todavía no termina ¿qué educación le han dado? está hablando Gloria tema súper importante y el otro va ¿a dónde? ¿a mear? perdóname un segundo Gloria yo que me meto en la educación pero perdona ¿dónde está? ¿dónde está? ya no, no era él que fuimos a buscar a otra persona y apareciste tú te pidió mil disculpas será un secreto lo que vi ya Gloria ¿cómo conociste el pisco? el pisco lo conocí por ti pero Gloria cualquiera creería que a lo mejor nos conocimos de algún otro lado y nada y no de verdad que no nos conocíamos nada de esto nada de esto está preparado ni el de Sinaloa ni Gloria me preocupa el joven que no ha llegado me preocupa me preocupa bueno y si no vuelve no vuelve también Gloria ¿conociste el pisco por mí? por ti claro mira mi hijo emigró a Chile él trabaja ya es médico y allá si lo hace para llamar la atención siéntate rápido estamos hablando del hijo de Gloria que es médico no anda meando en los baños es médico ¿qué es tu hijo? es médico bueno mi hijo te sigue que a ti que persona más buena exacto vino pasarse unos días conmigo y me dijo mamá ven para que te desestreses quiero que conozcas a Felipe yo sí sí ven para que veas y nos sentamos y me puso allí y empecé a ver todos tus videos una obsesiva y ahora yo te sigo una obsesiva porque ella me está preocupando ya es que a John Lennon le pasó algo muy parecido una persona se obsesionó con él no me estoy comparando con John Lennon y ahora yo te sigo ¿qué te parece? y ahí vi cuando muchas personas dicen yo quisiera tomarme un pisco y tú vas y llamas a tu gente de producción y te le traen a las personas y yo quiero probar el pisco y Gloria haciéndose la buena y anda viendo copete gratis disculpe señora señorita Gloria usted hace esto en todos los shows oye acá anda tomando gratis esta señora déjame preguntar en producción lo que pasa es que el pisco tú sabes que es un trago que es de Chile y de Perú bueno el asunto es que acá habrá pisco no hay pisco no hay pisco pero en un esfuerzo de producción es que lo teníamos para Tampa hay para Gloria una piscola chilena así es trago típico nacional hace entrega de una piscola Javiera que es nuestra productora CEO con la sonrisa de siempre con la sonrisa que la caracteriza mire mire una una verdadera científica querida Javiera como la piscola que le preparaste una una piscola una piscola un poco más cariño una piscolita una piscolita para Gloria que disfrutes querida Gloria mire mire este mensaje deberíamos volver ya con el show pero que no puedo dejar pasar este mensaje mi deseo es tener amigos este lo escribí yo no pero a mí me gustaría tener más amigos fíjate porque uno como a cierta edad ya deja de tener nuevos amigos yo me he empeñado en tener nuevos amigos y ojalá amigos de Orlando que tengan casa hoy hay unas casas tan bonitas acá con unos jardines hoy me visualizo me visualizo y el yate por supuesto eso es para ir a Miami en Miami para ir a a Guayara y después vuelvo acá a casa me visualizo con dos familias una en Orlando y otra en Miami así me visualizo déjame tranquilo con mi imaginación ¿volviste tú? cuéntale a los tíos lo que te pillé haciendo en el baño con la persona de atrás no, estaban orinando cada uno en su y si estuvieran haciendo aquí todo bien con más tiempo me quedo fíjate ella se llama Ángela la persona que nos escribió este mensaje y está en la mesa 15-3 mesa 15 a 103 mesa 52 acá, acá perfecto cuéntanos querida Ángela ¿tú eres Ángela? cuéntanos un poquitito de ti Ángela de dónde eres y sobre tu deseo de tener amigos perdón, perdón a veces uno como profesional se emociona soy de Linares y vivo en Miami hace 23 años de Linares Linares es una hermosa ciudad de la secta región de nuestro país si se oye por favor vivo en Miami hace 23 años y no sé si la mayoría va a estar de acuerdo pero es muy difícil hacer amigos en Estados Unidos en una sociedad impersonal donde todo ha sido ganar dinero claro se dejan de lado las instancias de conocer otras personas ¿qué hacemos? no es solo hacer dinero pero es que las relaciones son diferentes son otras culturas y por lo menos lo que uno busca es el partner y eso no se da se dan muchos conocidos y todo pero a la hora de necesidad está genuina lo que se lo que se logra en Chile aquí es muy difícil sí estos de aquí son ¿cómo? compañeros de mesa si vine sola ah perfecto y ustedes como compañeros como compañeros de mesa ¿han hablado algo? ¿han intercambiado alguna palabra? nos comió hasta la carne Ángela así es difícil hacer amigos si te está te está comiendo la carne del caballero en presencia de la cónyuge del caballero Ángela ¿buscas amigos o una relación swinger Ángela? aplauso para Ángela y sus nuevos amigos ¿tu nombre? Guillermo Guillermo ¿tú de dónde eres? de Chile de Chile Guillermo ¿y tú? Ivanice Brasil Rio de Janeiro ¿qué tenemos para ella? ¿qué regalito le tenemos? ¿se iría a quitarle el pisco a la gloria? querida Ángela si estás buscando amigos óyelo escúchalo óyelo escúchalo está buscando amigos y tenemos una caja de Super 8 para nuestra querida Ángela es un chocolate muy preciado en nuestro país y fíjate que aquí hay tantas golosinas pero no hay Super 8 una caja de Super 8 producto para que te suba el transporte público y puedas incluso emprender un nuevo negocio muchas gracias a ti querida amiga y un aplauso para cada uno yo voy a llegar a mi casa a terminar de leer estos mensajes eres exquisito llámame bueno nos vemos después amigos amigas muchas gracias por haber venido realmente valoro que hayan que hayan venido sé que se levantan temprano que tienen que ir a cazar caimanes cuando llegan a casa que de repente andan oso yo sé todo eso pero ustedes se dieron el tiempo de venir muchas muchas gracias y ojalá nos encontremos muy pronto muchas gracias Gloria muchas gracias Viviana Marcela Marisol Andrea Don Carlos Don Marcelo Ariel Luna ¿cómo se llamará? me encantaría y si le ponemos La Punta Bar Grill lindo este local me encantó vi que es bien es bien rico es acogedor caros para nosotros que somos migrantes pero ustedes ganan en dólares entonces de que se quejan que se quejan muchas gracias y un gusto haberlos conocido muchas gracias buenas noches hoy estuvo bueno lo pasamos súper bien gracias a La Punta Bar Grill aquí en Orlando Florida linda junta con compatriotas y con gente de Venezuela de Cuba de Honduras Salvador de la Argentina la pasamos súper bien muchas gracias estamos internacionales nosotros estamos internacionales pero siempre volviendo a Chile ahora nos queda Tampa y de ahí a Chilito Lindo y gracias a ti que nos estás viendo por YouTube que nos acompaña en este viaje gracias por llegar hasta el final del video y por acompañarnos un gusto un placer nos vemos en unos días un, dos, tres YouTube ahora me voy a comer me voy a servir una cosita yo de que me lo merezco me lo merezco y ahora me sirvo un tequeño y para la casa incorporé el tequeño a mi dieta pregunta el tequeño es venezolano ¿no? sí y las arepas venezolanas o colombianas abro y lo comentame si las arepas son colombianas o venezolanas o de los dos lados y los dos lados o espacias son colombianas o o